Buenas, acá les voy a mostrar el celular E71 que está a la venta. Este celular, como podrán ver, cuenta con dos ranuras para meter dos chips, ya sea de la misma compañía, de las compañías diferentes o de las que sea necesario, la ranura para la memoria. Viene con dos baterías, una que se va a usar para el celular y la otra de repuesto. Veremos ahora algunas de las atribuciones del celular. El celular tiene bluetooth, dos cámaras, filma con audio, saca fotos, tiene televisión. Vamos a ver un poco lo que es la televisión del celular. Vamos a ver, como verán, se ve perfectamente. La verdad, el celular, muy lindo, muy buena calidad. Queda en sus manos.